Usted lo sabe, se va acercando ya la Navidad, pero en lugar de que se sienta el frío que solemos sentir como en años pasados, en varios estados, el tiempo es casi primaveral. Vamos a ver el tiempo que tendremos de momento este fin de semana. Carlos Robles es el jefe de meteorología de Noticias Telemundo. Carlos. Nacho, este fin de semana va a ser una extensión de lo que hemos vivido durante gran parte de esta semana, es decir, temperaturas por encima de lo que es normal. Estamos hablando, dato interesante de esta semana. 859 localidades estuvieron viendo temperaturas récords, es decir, por encima de los récords previamente establecidos. Solamente el 1% del país ha estado sufriendo temperaturas congelantes. Para hoy, 204 millones por encima de lo normal. Para mañana, sábado, 176 millones. ¿Qué representa esto en términos de temperaturas? Veanlo aquí, de costa a costa, lecturas de temperaturas entre 5 a 35 grados por encima de lo que debería ser normal. Si se fija, Sacramento 64 grados, en Dallas 81, en Houston 79, son temperaturas primaverales. El día sábado esto continúa, inclusive se expande aún más hacia lo que es el noreste del país. Incluso en Chicago, a pesar de que las temperaturas estén en 43 grados, esto representa 7 grados por encima de los valores normales. Es para el domingo, tarde en la noche, hacia el día lunes cuando la situación comienza a cambiar. Vean Chicago, en los 30, en Nueva York sube a 62 el lunes, pero cae el día martes en 43. ¿Qué va a estar ocurriendo? Aire gélido finalmente estará invadiendo el país de lunes hacia el día martes. Pero realmente, el centro de los Estados Unidos, cuando estará habiendo la caída en cuanto a temperaturas, no será hasta el próximo fin de semana. Estamos hablando del 11 al 10 de diciembre, cuando este bolsillo de aire fresco va a decir presente, señores, hace falta aire fresco y también así nieve. En la ciudad de Denver ya llevan 224 días de forma consecutiva sin ver nieve. El récord es de 236 días. Así que la nieve está docente y de igual forma el aire frío. Gracias por ver el video.